Me postré siendo nada Y me levanté sacerdote Y te agradezco Señor Por esto que me has dado Tú que vienes cansado Tú que vienes herido Mira las manos del Maestro En ellas hay liberación Yeah Tú que vienes cansado Tú que vienes herido Mira las manos del Maestro En ellas hay liberación No son las manos de cualquier hombre Consagradas manos de Cristo Son las manos del Nazareno Las que levantaron al Azarón Son las manos del sacerdote Consagradas al Evangelio Son las manos del Nazareno Las que levantaron al Azarón No son las manos del Señor Son las manos de cualquier hombre Consagradas manos de Cristo Son las manos del Nazareno Las que levantaron al Azarón Son las manos del sacerdote Consagradas al Evangelio Son las manos del Nazareno Las que levantaron al Azarón Las que levantaron al Azarón Oh 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 Unato de al Azarón Son las manos del Notporte Son las manos del N meglio Son las manos del Ngo Son las manos del Ngo Son las ROS Son las manos del Ngo